En la sentencia del caso Ríos Ábalos y otro versus Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República del Paraguay por las violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los señores Bonifacio Ríos Ábalos y Carlos Fernández Gadea, como consecuencia de su destitución de los cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia en el marco del juicio político tramitado en su contra por el Poder Legislativo en 2003. En su sentencia, la Corte Interamericana determinó que los cargos formulados contra los señores Ríos Ábalos y Fernández Gadea en el trámite del juicio político, con base en los cuales la Cámara de Senadores decidió su destitución, se basaron en decisiones dictadas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En tal sentido, se configuró una seria afectación a la independencia judicial, en tanto fueron irrespetadas las garantías de estabilidad y de protección frente a presiones externas que amparan la función de las juezas y los jueces, y que es deber del Estado salvaguardar. La Corte Interamericana estableció que en el trámite y la decisión del juicio político al que fueron sometidos los señores Ríos Ábalos y Fernández Gadea, no fueron observadas las garantías del debido proceso y que no se cumplió la exigencia de imparcialidad de la autoridad a cargo del procedimiento, en tanto quienes integraban la Cámara de Senadores, tenían una posición tomada de antemano. La Corte Interamericana consideró que, con su actuar, el poder legislativo afectó en forma arbitraria la permanencia de los ministros acusados, con lo cual vulneró la independencia judicial y perjudicó el orden democrático. Asimismo, la Corte Interamericana concluyó que los recursos judiciales promovidos por las víctimas para impugnar tanto la resolución de la Cámara de Senadores, que estableció el procedimiento tanto para la tramitación del juicio político como la decisión que dispuso su destitución fueron ineficazes. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Protegiendo Derechos